Pues no va tanto eso, ¿no? Entonces no entiendo muy bien cómo funciona la mente de una escrita, de tantos rounds, tantas cosas y todo eso. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo, no todas las veces, termino de escribir con demasiado poco tiempo para la batalla para memorizar, ¿sabes? Entonces, con excepción de Prodem, y tal vez otra por ahí, no me acuerdo, eso, o sea, por ejemplo, no me acuerdo de la otra, pero por ejemplo con Prodem, esa fue una batalla que yo debí de haber cancelado, porque estaba pasando por un momento como muy difícil, entonces no tenía cabeza para escribirlo. Y la verdad es que no iba a ir al 100, pero yo por no quedar mal con el Eptos, que me había invitado por primera vez a Speed, y con el Prodem, que seguramente ya tenía dos rounds escritos mínimo, no quise quedar mal, ¿sabes? Entonces, yo esa batalla iba seguro a que, o sea, yo esa batalla la iba casi casi a perder, y yo me iba a parar ahí a sacar lo que tenía, pero yo estaba seguro casi que le iba a perder. O sea, si lo ves desde un punto de vista profesional, creo que cualquier otro batallero lo hubiera cancelado sabiendo que iba a perder, ¿sabes? Pero, no sé, güey, no sé si fue como, creo que yo me iba a sentir más irresponsable cancelándola. Que haciéndolo para perder. Pero a la vez sabía que eso iba a afectar, como mi imagen, sabiendo que otra vez este güey se odio y todo esto, entonces, hasta la fecha me pregunto si fue la decisión correcta o no, para mucha gente tal vez me diría que no, que no lo hubiera hecho, porque al final de cuentas, pues ahí, la mayoría de la gente no sabe los contextos en los que se desarrolla, o sea, por lo que está pasando un batallero y nunca se van a, ellos van a ver el video y la batalla, y si tú la cagas, la cagaste y no les importa nada más, ¿no? Lo cual es válido, ¿no? Es válido. Yo como consumidor también, pues no es como que me pongo a investigar la vida, ¿no? De todos, pero sí han habido un par de casos como ese, ¿no? Que yo creo que como un profesional de esto, tal vez para no dañar un poco la imagen o lo que sea, tal vez la mejor opción hubieran sido cancelar las batallas, ¿no? Pero bueno, ya pasó y no me arrepiento tampoco, porque curiosamente a pesar de todo eso, de que esa batalla con Proven la perdí, creo que tuvimos la batalla de la noche, en el evento varios de los que batallaron nos dijeron, fue la batalla con más reacciones, o sea, en el evento se sintió que realmente fue la batalla de la noche, y creo que también si yo hubiera llevado un material super culero, no hubiera podido hacer la batalla de la noche, porque una batalla muy buena siempre es de ambos lados, ¿no? Claro. Entonces, pues el Proven lo fue a hacer excelente como lo sabe hacer, yo fui a hacer, pues también no a dejarme morir para nada, y pues aún así no sacamos la batalla de la noche, lo cual digo, bueno, pues por lo menos, ¿no? O sea, incluso está loco porque mucha gente incluso la mete dentro de su top 5 de batallas, y digo, verga, güey, pues ok, ¿no? Supongo que no estaba para nada el 100, pero bueno, gracias. Ok. Entonces, y lo mismo me ha pasado en alguna otra batalla, que no recuerdo cuál fue, de alguna situación personal. Pero no digo que siempre estoy teniendo situaciones personales, porque justo algo que aprendí también, después de esas batallas, es que es como disociarme un poco de los problemas personales que pueda tener, y enfocarme en escribir, ¿no? Eso también lo he aprendido, porque, pues a final de cuentas, o sea, en todo momento se pueden presentar problemas, y si cada que tengo un problema y tengo una batalla, voy a valer madre, pues esto no se va a dar profesional, ¿no? Entonces, eso también ya lo aprendí. O sea, ya he tenido, por ejemplo, con Aarón Campos, que es lo que te comentaba, mi mejor batalla, no creas que también estaba en el mejor momento de mi vida, ¿eh? Para nada. Pero ahí sí supe disociarme de eso y enfocarme en lo que yo quería hacer, y más que nada porque justo era mi batalla después de Prodem y como que la había perdido. O sea, más allá de mi rival, estaba motivado a volverles a enseñar de lo que soy capaz, ¿no? Entonces esa batalla la saqué muy bien, ¿no? Hostia. No, a ver, yo creo que es verdad que lo que dices tú de los problemas personales y tal, o sea, lo suyo es ser capaz como de disociarte y llegar a ese punto, pero sí que es verdad que hay una cosa que tal vez la gente pues muchas veces no entiende, que es que si bien en un trabajo que te requiere una actividad física ya es muy complicado muchas veces hacer esa disociación, porque al final cuando tú estás mal, pues es muy difícil realmente ser capaz de aislarte de esos problemas, en una disciplina tan puramente mental como es esto, sí es para mí todavía mucho más duro, porque al final para escribir tienes que inspirarte, tienes que estar, ¿sabes? Necesitas cierta estabilidad y es eso, o sea, igual que un tío que, no sé, que hace un trabajo más físico, pues igual su herramienta de trabajo es su cuerpo o son sus brazos o son sus piernas, pues al final tu herramienta de trabajo es la cabeza. Entonces, si estás mal, es lo que dices tú, es bastante complicado. O sea que, bueno, lo interesante es lo que comentas tú, ¿no? De ser capaz de encontrar ese camino, pero sí que igual, como mensaje a la gente, a veces igual las personas se piensan que es fácil eso, y no es tan fácil como puede llegar a resultar. Y también con lo respecto a lo del tiempo, que termino con poco tiempo para la batalla, eso también tiene que ver con el hecho de que yo, o sea, puedo empezar a escribir desde meses antes, desde que me ofrecen la batalla. Pero creo que tengo que estar inspirado y también un poco presionado, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me pasan, güey, es que, y creo que eso se refleja en mi escritura, y creo francamente que por eso soy uno de los mejores escribiendo, si no es que el mejor escribiendo, es porque yo me tomo el tiempo que me tomen para hacer cada barra del máximo nivel, güey. Hay veces que cuando estoy escribiendo un round, hay veces que en todo un día, güey, o te lo juro, ocho horas de estar pensando, solo se me cubre una barra, porque esa barra quiero que esté al máximo nivel, güey, y siempre quiero que cada barra esté al máximo nivel, güey. Y creo que eso es algo que sí me diferencia del resto, güey. Porque, por ejemplo, yo no fui el primero en hacer este estilo bar heavy de barra tras barra. En el directo pueden ver a gente que ya lo hacía, en la que tuve contigo, en la batalla en la que reaccionamos como Narra, como Farus, Zárate, ellos, y Terro. Ellos sobre todo eran, y Visor también, ellos, antes que yo, ellos ya tenían ese estilo de barra tras barra, ¿no? Pero digamos que a veces tiene una barra de diez, la que sigue de ocho, la que sigue de nueve, la que sigue de ocho, la que sigue de diez, así, güey. Y creo que yo sí cambié el juego en ese sentido, y es algo que muchos compañeros del gremio lo pueden corroborar y lo han expresado en entrevistas suyas, es que yo sí cambié el juego en eso de borrar el relleno completamente, que no exista relleno y barra, cada barra que sea del máximo nivel, ¿no? Como de poner allá afuera las posibilidades que había de hacerlo al máximo nivel, barra tras barra, güey. Y en ese sentido, creo que lo que yo he hecho sí ha sido como muy importante para el juego en español, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno.